Era una verdadera estrella de Hollywood. Su belleza, su carisma y su actuación la convirtieron en una figura reconocida de la pantalla. Pero un viaje en yate significó el final de su vida y el principio de un gran misterio. Hoy en Hollywood al desnudo hablaremos de Natalie Wood. Natalie Wood nació como Natalia Nikolaevna Zakarenko el 20 de julio de 1938. Sus padres eran inmigrantes rusos, de modo que al llegar el padre cambió su apellido por el de Gurdín. Natalia, a los cuatro años, quedó registrada como Natalie. El padre era callado y añoraba a Rusia, pero la personalidad fuerte de la familia era María Stepanovna, la madre. Desde siempre aspiró a la grandeza y sus obsesiones fueron potenciadas cuando aún embarazada de Natalia, una divina le dijo en plena calle, su hija será una gran estrella, pero deberá tener mucho cuidado con las aguas oscuras. María creyó en esas palabras y se propuso que su hija triunfara en el cine, al punto que decidió que su nombre artístico fuera Natalie Wood, en honor al director Sam Wood. Además, desde chica, le advirtió sobre el respeto que debía tenerle al agua, por lo que Natalie nunca aprendió a nadar. Natalie debutó en el cine a los cinco años en Happyland, de 1943. Su director, Irving Pitchell, también la tuvo en cuenta para sus siguientes films, protagonizados por figuras como Orson Wells y Barbara Stanwyck. Luego llegaron The Ghost y Mrs. Moore, de Joseph Mankiewicz, y la que la catapultó como estrella infantil, Milagro en la calle 34, en 1946. Durante su carrera como actriz infantil, su madre permanecía siempre a su lado. La determinación a que su hija fuera una estrella iba a alcanzar niveles oscuros. Cuando no podía llorar por una escena, le mostró cómo le arrancaban las alas a una mariposa. Pero el rodaje que marcó a Natalie fue el de Green Promise. En una escena clave, ella debía correr sobre un puente que se derrumbaría apenas llegara al otro lado, pero un desperfecto técnico provocó que el puente cayera mientras ella corría. En vez de cortar, el director William Russell siguió filmando a la niña, luchando por su vida, mientras el río parecía querer llevársela. Como consecuencia, Natalie, de 11 años, se fracturó la muñeca y aprendió a temerle realmente al agua. Lejos de hacer algo al respecto, su madre se encargó de ocultar la lesión de su hija, con el argumento de que las estrellas de cine no podían romperse. De esta manera, la lastimadura nunca se curó como correspondía, y Natalie debió usar un brazalete para ocultar las marcas. Natalie siguió trabajando en cine, hasta que en 1955 se consagró con el papel de Judy, la joven que conquista a James Dean en Rebelde sin Causa. Un rol que le dio enorme popularidad y le valió su primera nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto. El éxito le sonreía a Natalie Wood en lo profesional, pero su vida privada era otro tema. Además de la inquietante presencia de su madre, se supo que a los 16 años había sido violada por un famoso actor y productor. Según Susan Finstad, autora de Natalya, una biografía de Natalie Wood, María se encargó de ocultar la identidad del culpable, para que el hecho no entorpeciera la carrera de la hija. Pese al trabajo agotador, Natalie podía tener una vida sentimental. Durante un corto periodo de tiempo mantuvo relaciones con James Dean, Dennis Hooper, que también actuaba en Rebelde sin Causa, y el director del film, Nicholas Ray. También fue vinculada a Elvis Presley y salió con Nicky Hilton, dueño de la cadena de hoteles Hilton, pero recién pudo formalizar con Robert Wagner. Nacido en 1930, Wagner era un galán contratado por la 20th Century Fox, primero secundando a grandes estrellas y luego como protagonista. Su buen porte lo volví irresistible para el público femenino. Fue justamente en los estudios Fox que Natalie, de 11 años, se cruzó con Wagner, que en ese momento tenía 20, y le dijo a su madre, es Robert Wagner, cuando sea mayor me casaré con él. Recién se conocieron mejor años después, en una fiesta. Wagner le invitó a pasear en barco. Ella, pese a su temor al agua, accedió. Natalie no sufrió daño alguno y consolió un vínculo que devino matrimonio. Su madre aprobó la relación desde el principio. En tanto, Wood prosiguió su exitosa carrera con nuevos éxitos, como el musical Amor sin barreras y Esplendor en la hierba. Este film provocó la debacle del matrimonio con Wagner, ya que Natalie fue seducida por su coprotagonista, Warren Beatty. La separación en 1962 fue inevitable. Por otra parte, Esplendor en la hierba incluía escenas bajo el agua, pero la actriz tenía la suficiente autoridad para negarse a rodarlas, por lo que el director Elia Kazan usó una doble. Ya sin Wagner a su lado, Natalie encontró el amor junto al productor británico Richard Gregson. Se casaron en 1969, y un año después nació Natalia, su primera hija. La maternidad la llevó a abandonar la carrera para dedicarse por un tiempo a su familia. Sin embargo, en 1971, Natalie dejó a Gregson cuando descubrió que él era infiel. De nuevo soltera, tuvo un afer con Steve McQueen, pero recuperó la relación con Wagner, que se había casado y divorciado con Marion Marshall, y había salido también con Tina Sinatra. Fue un reencuentro exitoso. Se casaron de nuevo en 1972, y pronto nació Courtney, su segunda hija. Ahora que ambos estaban más maduros, parecía que esta vez el amor sería para siempre. Para cuando Natalie retomó su carrera, los papeles que recibía no le cerraban, y los grandes estudios estaban comandados por ejecutivos más jóvenes, que apostaban a las nuevas generaciones de actores y cineastas. Wood era vista como una representante del viejo Hollywood. En cambio, Wagner supo reinventarse gracias a la televisión, en series como Ladrón sin destino, y desde 1979, la muy exitosa Heart to Heart. En 1981, Natalie se sumó a la película de ciencia ficción Brainstorm. Allí compartía el protagonismo con Christopher Walken, quien venía a ganar el Oscar a Mejor Actor de Reparto, por el francotirador. En el set hubo buena de química, y ambos se volvieron muy amigos. Por supuesto, Wagner lo advirtió y no lo vio con buenos ojos. De cualquier manera, en un alto del rodaje Brainstorm, Wagner y Natalie decidieron invitar a Walken y a otro grupo de amigos a pasar con ellos el fin de semana de Acción de Gracias, en la isla Catalina, en California. La mayoría se ausentó ante el pronóstico de tormentas, por lo que solo se presentó Walken. Según los testimonios, esto es lo que pasó en las últimas 48 horas de vida de Natalie Wood. El viernes 27 de noviembre de 1981, el matrimonio y su invitado abordaron el nuevo yate de Wagner, Splendor, bautizado así por el esplendor en la hierba, a la que consideraban el punto más alto en la carrera de Natalie. Fondearon la costa de Avalon, el único centro turístico de la isla. Fueron al bar El Galeón, donde vivieron Chupitos y Margaritas, y volvieron luego al Splendor. Pese al aparente buen clima humano, Natalie estaba intranquila. No le gustaba en absoluto encontrarse en un lugar rodeado de agua. Para colmo, el mar estaba picado por la tormenta, y no dejaba de recordar las palabras de Natalia, su hija, cuando le dijo, mami, por favor, no vayas este fin de semana. Tras hablar con Wagner, se decidió que luego de la cena, ella volvería a la isla en el Valiant. Pero durante la cena, en la que siguieron viviendo alcohol, Wagner dijo que sería mejor mover el barco hasta las proximidades de la costa, donde habría más seguridad. Natalie se opuso y comenzó una fuerte discusión. Como resultado, Natalie fue llevada por Dennis Davern, el capitán del yate, a Avalon. Ambos se hospedaron en el Hotel Pavilion Lodge. Aunque ella había reservado dos habitaciones, le pidió a Davern que se quedara con ella, porque tenía miedo de dormir sola. El capitán permaneció vigilando y durmió en el suelo. En el barco, Wagner y Walken durmieron en sus respectivos camarotes. A la mañana del sábado 28 de noviembre, Natalie llamó a un amigo. Le contó sobre la discusión con su marido la noche anterior y que intuía que él estaba celoso de Walken. Con intenciones de arreglar las cosas, ella y Davern regresaron al esplendor. Las siguientes horas transcurrieron con calma. Desayunaron, Wagner hizo mover el yate hacia aguas tranquilas, almorzaron y durmieron una siesta. Natalie y Walken despertaron antes y fueron a la isla para beber unos tragos en el Duke's Harbor Reef, el único bar y restaurante de la zona. Ambos le habían dejado una nota a Wagner, quien apareció dos horas después, disimulando su malestar. Los tres cenaron allí y a las 22 horas regresaron al esplendor. En el salón del yate bebieron más tragos. Allí, en la intimidad, rodeados de agua y lejos de la civilización, Wagner explotó. Según Wagner, Walken comenzó a hablar sobre la importancia de priorizar la carrera por sobre la vida personal, y lo acusó de querer meterse en la vida de su esposa y agregó, ella ya tiene suficiente gente alrededor diciendo lo que tiene que hacer. Como no parecía mutarse, Wagner se agarró una botella de vino y la rompió contra una mesa. Natalie se levantó, salió del salón, pasó por el camarote para arreglarse y Wagner pensó que se había ido a dormir. Wagner se quedó un rato afuera con Davern y fue a su camarote, creyendo que Natalie lo estaría esperando, pero ella no estaba ahí. Volvió a la cubierta, tampoco la encontró allí, pero descubrió que Valiant había desaparecido. Pensó que su esposa, debido a su terror al agua, no se aventuraría a ir sola con la lancha, y menos en medio de la noche. Wagner llamó por radio al guardacostas y fue para Duke's Harbor Reef, pero lo encontró cerrado. Se puso a buscar en los alrededores del muelle, sin éxito. Era la 1 y 30 de la madrugada, el domingo 29 de noviembre, cuando Wagner llamó a la Guardia Costera, que registró el Splendor. Davern se comunicó con una patrulla marítima, ni señales de Natalie. Pronto la Guardia Costera se puso a buscar con la ayuda de las poderosas linternas de los helicópteros. A las 5 y media encontraron el Valiant más allá de Blue Cavern Point. La manera en que los remos estaban desordenados y las marcas de arañazos hicieron suponer que alguien había intentado subirse. El cuerpo de la actriz fue encontrado dos horas después, flotando no muy lejos de donde se hallaba la lancha. Presentaba marcas en el brazo derecho y otros más pequeños en la muñeca izquierda, las piernas, la rodilla izquierda y el tobillo derecho, además de una rosadura en la mejilla izquierda. No llevaba brazalete en la muñeca que se había lastimado de niña, lo que indicaba que no había tenido intenciones de salir del esplendor. Wagner y Woken estaban en el yate cuando fueron notificados. El marido jamás quiso reconocer el cuerpo, ya que prefería recordarla viva. Enseguida la noticia llegó a los medios, al punto de que Natasha y Courtney se enteraron antes de que Wagner pudiera contárselos en privado. La familia, Hollywood, los admiradores de la actriz en el mundo entero, todos quedaron conmocionados. El cuerpo de la actriz fue sometido a una autopsia. Se reveló que tenía 0,14 de alcohol en sangre. Según el juez de instrucción, esto equivalía a 7 u 8 vasos de vino. Thomas Noguchi, el médico forense, agregó que las marcas en el cuerpo no delataban que hubiera sido agredida físicamente, sino que indicaban los intentos por subirse a la lancha. Wagner, que durante mucho tiempo colaboró con la investigación, tenía su propia hipótesis. Luego de alejarse de la discusión y arreglarse en el baño, Natalie se percató de que el Valiant estaba golpeando el yate, debido al movimiento de las aguas, y cuando salió para querer asegurarlo, cayó al agua. Trató de subirse al bote, pero se ahogó. La teoría de Wagner fue compartida por la policía. Luego de dos semanas de investigación, el 12 de diciembre, concluyó que la muerte de Natalie Wood se trató de un accidente. Fue enterrada en el Westwood Village Memorial Park de Los Ángeles, muy cerca de donde vivía. Pero esta teoría suena demasiado simple, y desde el nacimiento de internet, las explicaciones más simples nunca son suficientes. Durante décadas, la muerte de Natalie Wood dio lugar a toneladas de leyendas. Incluso fue añadida la denominada maldición de rebeldes sin causa, junto al repentino y mortal choque que le costó la vida a James Dean y al asesinato de Sal Minio, actor de reparto en la película. En 2009 fue publicado el libro Goodbye Natalie, Goodbye Splendor, escrito por Marty Rulli, junto a Davern. En esas páginas, el capitán confesó que la responsabilidad fue de Wagner, y que el matrimonio había discutido fuertemente. Y añadió que cuando Natalie desapareció del yate, Wagner no corrió a buscarla. En 2011, a 30 años del hecho, la causa fue reabierta por la oficina del alguacil del condado de Los Ángeles. Dos años después, los investigadores dictaminaron que la muerte de Natalie Wood se debió a ahogamiento y otros factores indeterminados. Entonces surgieron testigos que se encontraban en yates cercanos. Los testimonios describían ruidos y gritos, y hasta un testigo admitió haber visto a un hombre y a una mujer discutiendo en la popa de un barco. Ante esta nueva perspectiva del caso, la policía de Los Ángeles recalificó la muerte de Natalie Wood como sospechosa. Robert Wagner, que se había vuelto a casar, confesó en su autobiografía que estaba celoso de la relación de amistad entre su esposa y Christopher Walken, y admitió que discutieron. Sin embargo, se negó a hablar con la policía cuando el caso fue reabierto. De esta manera, las autoridades pasaron a considerarlo persona de interés, denominación que identifica a un individuo que podría estar involucrado en un caso, aunque no sea legalmente sospechoso. Hay otra teoría que ronda por internet y que supuestamente viene directo de la boca de Davern, quien en 2011 colaboró con la policía de Los Ángeles, dando nueva información sobre el caso. Según esta, la discusión en el barco fue de lo más agresiva, y Wagner vio como Natalie se resbaló y cayó al agua, pero no intentó hacer nada para salvarla. Natalie gritó desesperadamente durante varios minutos, y Davern quiso saltar a ayudarla, pero Wagner lo encerró en su camarote y le dijo que se ocupara de sus propios asuntos. Woken salió de su camarote y los tres hombres discutieron fuertemente, hasta que en un momento, los gritos de Natalie no se escuchaban más. Desesperados, los tres hombres inventaron una versión de la historia y juraron que si caía uno, caerían todos. Enseguida pidieron ayuda a un famoso abogado, que logró hacer que las autoridades cerraran la causa. No se puede confiar nada sobre esta teoría, ya que la información que brindó Davern a la policía no es pública. Pero si a esto le sumamos la aparición de testigos en yates cercanos, no se puede negar que hay mucho sobre el caso que todavía no está del todo claro. ¿Qué pasó con el resto de la gente que rodeaba a Natalie? Christopher Woken siguió teniendo una exitosa carrera. Nunca habló públicamente de lo sucedido en El Esplendor, pero se supo que siguió colaborando en secreto con la investigación. María, la madre de Natalie, murió sola y con Alzheimer en 1998, llevándose a la tumba los sueños y ambiciones que había volcado en su célebre hija. En tanto, el caso de Natalie Wood fue llevado a la pantalla chica, gracias a la película para la televisión The Mystery of Natalie Wood. En mi tiempo, en 2004, recrea lo que pudo haber sucedido a bordo del Esplendor. Además de las dramatizaciones, incluye testimonios de Lana Wood, hermana y también actriz, y también de otros actores y directores que la conocían. Tal como le había advertido la divina la madre, Natalie Wood no pudo escapar de las aguas oscuras, sumergiéndose y sumergiéndonos en una de las muertes más intrigantes de la historia de Hollywood. Estos videos están hechos con el apoyo de nuestros queridos suscriptores de Patreon. Si quieren ver más videos así, por favor consideren apoyarnos en patreon.com barra Zepfilms, donde también podrán acceder a más contenido exclusivo, preguntas y respuestas y más cosas especiales. Mi nombre es Tomás González Montalvo y nos veremos en el próximo capítulo.